Baila, baila Chilichacha señorita, baila, baila Chilichacha si señor I'll give you another chance, you have to clap your hands, shake your body Chilichacha, yes Aja que me adivina, este trabalengua, aja que me adivina, este trabalengua Clarito lo digo, aja que me adivina, clarito lo digo, aja que me adivina Buh si pigapa, le cico, me pillo Que pena quetemodolo, la pata lo co papa Popo perte me so. Campa, muy emelaba Que pena quetemodolo, la pata lo co papa Si pigapa, me piquillapo y quemom bodolo papa Si pigapa, me piquillapo por pelopo que te mompo Si pigapa, me piquillapo varcolaro papa Si pigapa, me piquillapo por pelopo que te mompo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!